En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. En la red Unitel estamos preparados para entregarles la información del día. En pocos minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Declaran alerta roja, el CEDES prepara mingas por el incremento de casos de dengue, zika y chikungunya. Herida en un accidente, un camión chocó contra un poste por esquivar un transeúnte a la altura de la zona franca. Vecinos del barrio Tiras Nuevas exigen seguridad, indican que la falta de iluminación y abundan los lotes abandonados. Deciré Bravo está dispuesta a declarar, asegura que ella no firmó ningún documento para la compra del dron y el camión. Asaltan a dos estudiantes cerca de la Gabriel, uno de los delincuentes fue capturado, golpeado y entregado a la policía. Hayan un menor ahogado en un canal de Villa Moderna, fue reportado como desaparecido cerca del mediodía. Compras a Cancel, los taladros adquiridos por YPFB tuvieron problemas y el camión de la Gobernación de La Paz no funciona. Registro para Besisa, piden a la población ingresar a la página web para obtener la viñeta para cargar combustible. Marches en defensa del team de Rafael Quispe recuerda que la empresa brasileña OAS intentaba construir un tramo. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central, que esté con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.